Es tan difícil escoger, pero tengo que escoger solo una. Tienes que ver el video hasta el final. Ya decidí por esta prinsurita, ¿qué les parece? ¡Está linda! Aquí estamos pagando después de una decisión tan difícil. El bailecito de la felicidad. ¡Mmm! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a mi mundo real. Bueno, amores, el día de hoy me dieron un reglito, un detallito. Y ese detallito es un juguete. Bueno, no uno, no todos, sino tres juguetes que los voy a estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Bueno, acá tengo la caja. Es donde yo compro la mayoría de los juguetes. Y bueno, el primero es una pelota de básquetbol. Veanla. Es súper chévere y está súper durita. Y es muy buena para jugar. Bueno, a los que no sabían, a mí me gusta mucho el básquetbol. Y también lo he estudiado un poco. Entonces, por eso me compraron la pelota. No sé hacer ese tipo, pero bueno. Ponemos por acá. Ya que no les puedo mostrar cómo rebota, porque yo vivo en el tercer piso. Y a los vecinos de abajo les va a molestar el río. Entonces, mejor mantengamos las cosas aquí. Bueno. Voy a dejar lo mejor para el final. Ok. Tenemos acá una caja de dominos. Dominos. Dominos, perdón. Este dominos trae, o sea, es 91 fichas. Y es para más de dos jugadores. Veanlo. Súper chévere. Y podemos jugar en familia. Y con amigos. Con cualquier persona que quieras jugar. Y para más de dos. O sea, pueden ser tres, cuatro, hasta cinco. Súper chévere, ¿no? Ahorita lo vamos a estar viendo al final del video. Uy, es lo más esperado, amiguitos. Vean. Acá tenemos la caja. Esto es lo más grande y último. Pero es súper emocionante para mí. ¡Wow! Vean, una Barbie. Bueno, amores. Ya que en los últimos días ha estado muy famosa la película de Barbie. Pues, me dio crecer a tener una Barbie. Y además, yo la había querido desde hace mucho. Y el día de hoy, la tengo. La tengo aquí con nosotros. Y sí, es la Barbie cuidadora de perritos. Bueno, amiguitos. Ya que a producción me ayudó a viéndole acá, descubrimos que puede que se abra por acá. Entonces, y venimos y jalamos. Acá dice que tiene más de veinticinco piezas. Ok, la jalamos por acá. ¡Ay, qué emoción! Y acá ya nos sale nuestra Barbie cuidadora de perritos. Veanla, acá ya es toda linda. Bueno, amiguitos. Proxión ya me ayudó a sacarlo. Barbie viene con su respectiva correíta para obtener a su hermoso perrito. Vean. Vienen amarraditos para que no se pierda. Y acá tiene como unas manchitas el perrito. Y según la caja, tiene así como que va cambiando las manchitas cuando tú lo bañas. Acá tiene el pelo súper suavecito, parece de seda. Y me encanta su vestido. Tiene súper look perrino y me encanta. Y también tiene algunas cosas de gatito. ¡Ay, no! Está súper lindo. Bueno, acá a producción me pasó esto. Que son como los accesorios, por decirlo así. ¡Qué tierno! De verdad. Acá trae así como la lana para que el gatito juegue. Acá como un collarito, no sé para quién es. Ahorita se los vamos a probar. Una esponjita para que... Vean y los voy sacando para que ustedes... Vean. ¡Oh, M.G. O sea, tiene literalmente la esponja. Yo pensaba que eran como dibujadas. Pero vean. Esto blanquito es esponja. Para que nuestros mascotas se puedan bañar súper suavecitos y bien. Lo voy a probar. Acá tenemos así como la lana con que el gatito puede jugar. Ahorita se los muestro. Tiene acá el collarito que les había comentado. Que no sé para quién es. Yo creo que es para la gatita porque el perrito ya tiene correita con barrio. Pero... Pues ahorita vemos. Acá trae como otro peinecito súper lindo para peinar a nuestros mascotas. Y que estén siempre con el pelo súper suavecito. Acá trae el champú. Como podemos ver en la imagen, trae el champú de un perrito. O sea, para este perrito. Ahorita veo qué nombre les pongo y pues si veo qué nombre les pongo, les voy a estar comentando por mi Instagram. Acá tiene como una tacita de... o comidita, no sé. Como una comidita de... de gatito. Acá trae un huesito para el perrito. Súper tierno. Acá tenemos este otro huesito, pero yo creo que ya es como de juguete. Por lo que es verde y ya no tiene como color de alimento. Y tenemos... esto parece como una galletita, no sé, de gatito. ¿Ustedes qué dicen? Ay, qué tierno. Y como último trae así como esta ropita con un ganchito. Yo creo que es para el perrito, ya que acá trae gomita para ponerle que quepa muy fácil. Y trae como los perritos y las marcas de huesitas de perritos. Entonces yo digo que sería para el perrito. Y como por último está como... Ay, ya sé. Esto... Pues, pero es la cosita verde que les había mostrado. Es un pez. Es una tortuga. Porque ahorita estuve viendo este empaque de comida. Y apareció un dibujito de la tortuga. No sé si la alcancen a apreciar bien. Pero sí. Esa sí está al revés. Pero sí, ahí tiene una tortuguita. Qué tierno. Y tiene un háster, como ya les había comentado. Ahora vamos a ver esto. La tortuguita. Véanla. Y ya está en su respectiva cajita. Que nosotros siempre debemos estar sacando para que ella tenga espacio y pueda, pues, tener ambiente. ¿Cómo se abre? Va, va. Vean, ya lo produjo. Me ayuda a abrirla porque últimamente, o sea, durante todo el video están bien protegidas las cositas. ¡Ay, qué lindo! Obviamente viene agarradito, entonces con un plástico. Lo cogemos y ya. Está libre de plástico. Recuerden que no debemos tirar basura al mar porque las tortuguitas se llenan de plástico y eso. Vean, qué linda. Es una tortuguita toda tierna. También la vamos a cuidar con mucho amor. La vamos a colocar acá en su cajita. Ella se pega, al parecer. Se pega ahí. Acá le cerramos su tapita. Y acá ya tiene una cosita donde puede respirar y ser feliz porque al parecer tiene sueño. ¡Uy, Dios! Me está corriendo mucho. En sí. ¡Ay, Dios! Bueno, ahí ya quedó durmiendo. Y al fin les voy a mostrar a la gatica o gatico. ¡Véanla! Es blanquita como ya lo habíamos visto y es súper linda. Se parece a la gatica Mari, creo que se llamaba, de Barbie. Me encanta. Y el perrito también. No recuerdo cómo se llama. Y justamente tenía otra comidita para gatos. Ahí vino con ella, al ladito. ¡Oh, Dios mío! Y como último, pero no menos importante, tenemos al hamster. Veanlo, él tiene su cosito y va caminando. Déjame ver si lo saco. ¿Se puede sacar? Porque está ahí amarrado. Yo creo que no se puede sacar. También les voy comentando por mi Instagram. Y él va caminando. Todo lindo. ¡Véanlo! Está súper tierno. Me encantan todos sus memoritos. Y también trae con su respectiva bolsa de Barbie para perritos. Que obviamente la tiene que tener Barbie. Acá, como buena cuidadora de perritos. ¿Qué es? Y bueno. Ella viene, la gatica viene con su sillón. Si yo cito, como la reñita aquí. Pues, súper tierna. Y tienen su platico de comidas para colocarles sus comidas y que puedan comer. Y pues, bueno, yo les voy informando también sobre lo que pasé con ellos. Vean, esto es súper tierno. Ellos tienen acá una cosita donde los vamos a revisar y todo eso. Acá están sus collarcitos. Y acá los vamos a bañar. Acá está la revisión. Los jabones, más jabones. Y acá está su bañerita. Y acá vamos a colocar todos sus productos de aseo. Y tiene como muchos espacios y todo, todo chévere. Y acá tenemos acá como para pasar, jugar. Y acá tenemos más comida para nuestros animalcitos. Esto es así como una casa para la gatica. Acá, como más comida y más comida. Y bueno, amores, ya ha acabado todo. Vino esta telita. Este ya lo mostraste. Ah. Cuando vayas a sacar el gatico paseando. Va ahí. Ah, esto es cuando sacamos... No, mi amor. Esta... Aquí el gatico va a sacar paseando. Cuando Barilo saca paseando. O el... O el perrito. O el perrito va en el... En la cuartita. Qué tierno. También me trajo esta cápsula. Como para meter a nuestro gatico cuando vayamos a salir. Vayamos de viaje, etcétera, etcétera. Vean. Tiene todos los detalles. Barbie. Así como huellitas. Para que respire. Barbie. Barbie huellitas. Y acá tiene como un candadito. No sé si se puede ver bien. Un candadito. Y lo abrimos y metemos ahí a nuestra gatica. A ver si quiere meter. La metemos. Y ahí está sana y salva para todo el viaje. Para no tener la tortura en su propia casita. La vamos a poner en su sillón para que siga durmiendo. Y acá trajo también una... Como se explica para la comida. Pero como no la había organizado bien. Entonces estaba colocando los accesorios ahí. Y ahorita se los organizó en su respectivo camarote. Por decirlo así. Y tiene todo muy lindo. También con sus detallitos de Barbie. 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 Pero realmente estoy súper feliz de que hayan vivido esta experiencia bellísima para mí. Conmigo. Y pues me encantaron todas mis mascotas. Y los voy a cuidar muy bien. Tanto a los hamster. A la tortuga. Al gatito. Y al perrito. Y a Barbie también. Y los vamos a tener en revisión. Y va a ser muy chévere. Si quieren verme jugando algún día. Pues envíganme en los comentarios de aquí abajito. Y denme like. Y suscribanse. No se nos vaya a olvidar. Presionar la campanita de notificaciones. Para que se enteren de cualquier video que yo vaya subiendo. Al mes o a la semana. Depende. Y bueno. También les quería mandar muchos saluditos. A una persona muy especial que me sigue desde acá desde el país que estoy. Que es Camila Sofía. Muchos besitos. Gracias por ver todos mis videos. Chao.